Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mafia 3. Estamos aquí en donde lo dejamos, vamos a arrancar, ya sabéis que se nos craseó la partida y tal, tuvimos que cerrar y bueno, decidí cortar la transmisión en ese momento y bueno, pues empezar una nueva, un poco más tarde y bueno, pues lo dicho, aquí estamos donde, pues llegando al nuevo local de los haitianos, que es donde nos acaban de mandar nuestro coleguita John Donovan, que es nuestro aliado y es el que nos va a ayudar a hacernos con toda la ciudad para acabar con Salmarcano por una cuestión de venganza. Entonces, pues bueno, nos craseó la partida, nos manda aquí al punto de control, está realmente cerca y pues eso es lo que vamos a hacer. Salimos de aquí y tiramos para adelante. No puedo coger los botiquines, aunque se hayan ahí marcados, pero no los puedo coger porque ya los tenemos llenos, con lo cual es tontería, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente a por la misión y ya está. Estamos aquí relativamente cerca ya. Nos bajamos del aparcamiento. Perdón. Y aquí venimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sale aquí? Eso es que aquí se puede coger dinero de alguna manera. A ver, ¿hay alguna puerta o algo? No. Hola. Mis disculpas. No se puede. Aquí hay algo que merezca la pena. Bueno, no se, no se puede, pero bueno, se podrá más adelante. Si sale, será por algo. Vamos a esperar. A ver qué es lo que pasa. Sí. Qué pinta, pastelito de chocolate. Tal vez luego me dejes probar. Vete al infierno. La primera para muchos, hermano. Y no ha habido una igual desde entonces. Qué mujer. Y vamos a destrozarlos, pedazo a pedazo. Si eso no funciona, nos cargamos esa puta mierda con un mazo. Ah, cierto. ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde has salido? Todos queremos a los sureños fuera del Hollow. Dame a tu jefe y me ocuparé de ello. Joder, mierda. Ve a la tienda de Voodoo. Allí encontrarás al jefe. Y no eres bienvenido. Acabemos con ese cabrón. Estoy esperándote. Déjalo en frente, pero no lo olvides. Está bien. Miraré por ahí. Venga, vamos. Está bien. Miraré por ahí. No, no viene mal. No, no viene mal. Bueno, vamos a pedir a dinerito. Este será nuestro coche. No, no viene mal. Estar en frente. ¡Vamos al Voodoo! ¡Vamos al Voodoo! No puedo conseguir. Yo no digo que nos emborrachemos como cubas todas las noches, pero dudo mucho que a Dios le importe que tomes unas copas un viernes por la noche. Seguro que tiene cosas más importantes que hacer. Vale, voy a dar una vuelta por aquí por si hubiera algo que coger antes de que salte la cinemática. Pero a ver, no hay nada. Así que vale, nos sentamos y esperamos. Y a ver quién viene, ¿no? Porque esta es ya la jefa o el jefe de los haitianos. Mira, jefa. Mi puta idea. ¡Coño! ¡Mira quién es! La piba que estaba escondida allí, que hizo el Paripé. En el campamento de los haitianos. Fugir, ¿qué vaca te tenías secuestrada? Y yo había oído que moriste. Los dos estamos llenos de sorpresas. ¡Hombre! ¡Cómo lo sabes! En tanto. ¿En qué pudo ayudarte, Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños, es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el Hollow. Después de eso, ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor. Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas. No justifica que te hagas el ingenuo. Sammy y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera. Sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando. Puedes hacer lo que quieras. Muy bien. Buen trato, buen trato. Ví que sí, Lincoln. Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Dusset. ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia. Tú eres un hijo de puta. Hostia. Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallo. Les deja pasar hambre unos días, las suelta y les dice que corran. A veces se lleva los pelos. Ya sabes, por los viejos tiempos. Así. Así mató a mi hermano. Es todo lo que me queda. Por esto. ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas. El viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué se ve. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. Vale, de Uti. Ya se supone que nos tendremos que ir. Pues nada, a por ellos. Oe. Oño, un trofeo. Acceso a su socio. El traficante de armas. Al aumentar los ingresos de tus subjefes. Podrás acceder a sus socios y mejorar sus servicios. El traficante tiene una tienda de armas y equipo móvil. Puedes ver las futuras mejoras del traficante de armas. En el menú de contactos. Debajo de socios y mejoras. En el menú de contactos. Traficante de armas. Vea la parte de la furgoneta y mantén cuadrado. Armas de fuego y mejoras. Si tiene gatillo lo encontrarás aquí. Son todos excelentes. Munición al máximo. Ver objetos, escopetas. Ver objetos, escopetas, 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 escopetas. Ver objetos, escopetas, 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 escopetas. Joder, o sea que podemos comprarnos cositas, gente. Ah, no, no. Bueno, bueno, bueno. Que vale 21.000. Claro, lo que habla, claro. Está equipado. Ya tengo. Para ocho mil, doce mil. Explosivos. Coctel Molotov. Nada, nada. Unificaciones para vehículos. Reserva de maná. Resistencia. Vale, o sea que tenemos muchísimas cositas por aquí. Vamos a pillar un coctel. Y ya está. Y hay otro coctel. Los del gobierno me obligaron a cerrar. No quieren que los negros compren armas. No quieren que empecemos a cargarnos a los blancos. ¡Hijos de puta! No quieren que los negros comprens. No quieren que los negros comprens. A ver dónde tenemos que ir ahora. Claficantes de armas. ivo... ... Oh, perdón. ¡Lincoln! ¡Dichosos los ojos! ¡Hombre! Encantado de conocerte. Ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza. Y es la maldita, ¿verdad? Sandra ha llamado antes. Dice que andas detrás del Perlas. Lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson. Lo convirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas. ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento. Un montón de sureños intentarán permanecer ocultos si nadie les mete una pala por el culo. Si daño sus operaciones se verá forzado a enfrentarse a mí. Creo que se me ocurre cómo llamar su atención. De Woody. Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas. Las llama sus puras sangres y las tiene hasta arriba de todo. Gana un montón de pasta con ellas. Ve con sigilo y haz que salgan de allí. Tengo que saber cuándo esté hecho. Siento mucho lo de Sammy y Elise. Siempre se portaron bien conmigo. Bueno. Te虫. Voy a la sala. Seguimos bien conmigo. Vuelo a la sala. El teléfono. Parece que las leyes sonas se garran. Seguimos bien conmigo. Seguimos bien. Seguimos bien. ¡Nos vemos! Tengo que irte a la sala. Tengo que irte a la sala. ¡Dios mío! Voy a llamar a la policía. ¡No puedo empaparme por la lluvia! A ver... ¿Esto qué es? Del Rey Hollow... ¿Esta qué es? Aquí... La voz. Y esto... Casandra. Esto John Nonogan. Y esto... Marisami. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, lo mismo, ¿no?, por lo que puedo ver. Si. Nada, de todas maneras ya no tengo ningún menú. Quiero darte mi dinero. ¡Eh! El señor Lavoe me dijo que vendrías. Las chicas están arriba. Cuidado, la gente de Merle está por todas partes. Vale, gracias. ¿Ese batido viene con patatas fritas, nena? No, 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 no. Ahora tengo que escuchar música de negros o música de hippie. Nada más que mierda. ¡Dejen! ¿Qué te puedes apagar? Es mi maldita radio, no la radio del negro misterioso. Pues no sé qué decirte, chico. Supongo que vas a tener que aprender a leer, por fin. Ahora, es exactamente lo que voy a hacer al menos. ¿Cómo tienes que depender de esta discapacidad? Pare, es muy bien, tienes que depender que la puerta. Luego, todo el trato va a tener que, traps, y los escogاي en un plan de la puerta. Vamos a probar. Vamos a probar, lo que pasa es que estamos ponen. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a proban. Vamos a probar. Me olvidaba que tú naciste y te criaste aquí. Soy la cuarta generación. Y lo digo en serio, el lugar al que ha ido Mickey es el mejor. Hacen el estofado como mi mamá. Y seguro que hacía un buen gumbo, ¿no? Ay, chico, su gumbo, su jambalaya, alubias con arroz... Mi madre no tiene ni puta idea de cocinar. Nunca has sabido. Debe de ser por eso que estás tan delgaducho. ¡Suscríbete al canal! Quiero llevar ese cubo de sombrero. ¡Evacúe en la calle! ¡Evacúe en la calle! ¡Dios! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Valpe está acabado! ¡Saludos y bendiciones, chicos! Gracias. 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 Por favor, perdóname. Perdón. Lo siento. Cuidado, capullo. Cuidado, capullo. Apártate. Cuidado, capullo. ¡Fuera de aquí! Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. ¡Uy! ¿Tienes algún problema? ¡Fuera de aquí! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Es culpa mía! Habla con Don Romano ¡Espera encontrar a un animal por ahí! ¡Cabal! ¡Estás acabado! ¡He preparado una bomba! ¿Qué estás haciendo, cabal? ¡No! 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 ¡No!